La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones. Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos. Grabación profesional para conciertos, videoclip, circuito cerrado, transmisión en vivo en redes sociales, bodas, 15 años, 50 años, fiestas patronales, aniversarios y mucho más. La más alta calidad en audio. 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 En esta parte ya estamos en la casa del Lobo y acá vemos a una señora que está compartiendo el rico café, es para un calentamiento, no es desayuno, simplemente es para calentar el cuerpo. Señora, buen día. Señora, buen día. Buenos días. Mamita, estamos haciendo pequeños desayunos para un calentamiento, no es desayuno, no? Allá, entonces, vamos a continuar, falta desayuno, esto es un calentamiento, un pre, en esta parte vemos a todas las vecindades que se han dado aquí, chita, buen día con todos, feliz sábado de gloria, hoy día que estamos sábado de gloria, estamos ya en la casa del mayordomo, en Carhuachuca y aquí también tenemos dos carneros más para, pues, preparar en estos días, acá encontramos a un personaje importante. Señor León, buen día. Bueno, buenos días. Bueno, estamos con la familia Carhuachuco, hoy día es un día especial para nosotros, para la familia, estamos en víspera de Pascuas. Muchísimas gracias. Igualmente. Por esta parte, también vemos otro personaje que se ha dado cita. Mamita, buen día. Buenos días. Bien sábado de gloria, en esta parte venimos, acá encontramos un personaje con la parte de la familia. Cabrero, buen día. Buenos días. Buen día sábado de gloria. Sí, gracias, hermano. Una palabra para solito, aprovechamos la cámara, después ya. Gracias, hermano, estamos acá en la plaza principal, en su casa, señor León, aquí de Carhuachuco, que estamos tomando nuestro cafecito. Es para calentar el cuerpo, no sé, para calentar el cuerpo, no sé, para calentar el cuerpo, después se viene otra cosita más. Ah, ya, 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 ya. Y gracias, hermano, estamos, toda la familia ya, nos estamos juntando ya, para este día sábado que es el sábado de gloria. Y gracias, señor Palpa, estamos, toda la familia, la familia y la plaza. En esta parte también vemos a su esposa. Bonita, buen día. Buenos días. Una paradita para solito. Sí, hoy día estamos acá reunidos, toda la familia Carhuachuco y los demás paisanos, familiares, por el motivo que mi primo Miguel Carhuachuco Monago y su esposa Margarita Bernachea Rojas, que están organizando la fiesta, que hoy empieza, este, ya, en estos momentos ya está empezando el Fishtapacuy y ya más tarde ya empieza el costumbre de la fiesta. De la tradición. De la tradición de Ñikuy Ñikuy. Ñikuy Ñikuy. Y ahí estaremos, este, acompañando a la familia. Eso es todo, señor Palpa. Muchas gracias. Palpa, gracias. Muchas gracias. Entonces, acá te vemos también un personaje, es importante también, este, él creo, es este, eh, guiador de la cuadrilla, que el día de hoy se van a, se van a demostrar sus mejores danzas. Papá, buen día. Buen sábado, gloria. Primero, saludarte, zorrito, agradecerte por la presencia y a la vez felicitar al funcionario Miguel Carhuachuco, su linda esposa Margarita Bernachea, quienes son los autónomos de este compromiso del Ñikuy Ñikuy, que en breve se estará dando inicio a todo costumbre organizado por los mayordomos, por eso me gustaría saludar al pueblo Cajamarquilla, por su apoyo, por su colaboración, y que esta fiesta sea de mayor realce, para que nuestros paisanos también se sientan contentos, felices, y agradecer a los funcionarios por la invitación de estar presentes. Saludar a toda la familia Carhuachuco, la familia Carhuachuco más que nada. Gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, en esta parte ya nos encontramos con los mayordomos, 2023, y esperemos sus palabras de ellos ya, cómo se sentirán en este día esperado. Señor Carhuachuco, buen día. Muy buenos días, señor Palpa. Marcién, gracias por su presencia y gracias por todos los acompañantes que estamos acá. Gracias, Marcién, no sé la verdad cómo expresarme. Me siento un poco emocionado de tantas familias que de tiempo nos vemos, pero ahí estamos. No, ahorita estamos haciendo los costumbres que de la Pascua están llegando los invitados, más están llegando los donantes, y yo personalmente quedo muy agradecido de todo eso. Ahorita está llegando justo mi hija, yo en Malpartida, y mi hija, este, Edith. Edith Chávez, entonces también están llegando mis nietos acá, gracias, ¿no?, por todo que lo estamos haciendo, y a la vez agradecer a todos los familiares, a mi suegro, a mi papá, a mis cuñados, a mis compadres, a mis hijados, a mis primos, a mis tías, agradecerles bastante por estar en este momento con nosotros. Y a la vez decir a todos los paisanos, a los familiares que nos acompañan en estos días que vamos a estar en unión, ¿no?, y que no tengo más palabras que decir, muchas gracias. Muy bien, son las palabras de los mayordomos Carhuachuco-Bernachea, se han expresado y han invitado a toda la población, y de andemano pues va agradeciendo a todas las personas que nos van asistiendo, dando cita a este, la casa de los mayordomos. En esta parte también... De ese mismo, de ese mismo correlativo que estamos siguiendo, acá está llegando mi hijao, yo en mi partida, y acá mi hija también, entonces, estamos haciendo, me están haciendo presente la entrega de, acá pues, ¿no?, de los carneros, en cada bolsa viene, parece que vienen cuatro carneros, entonces, vamos a contar la bolsa, no vamos a contar este, no vamos a contar por carne por carne, no, cada bolsa tiene tres carneros, son cinco carneros, ¿no? Es la voluntad de los, de los alejados, que se están haciendo presente, y pues, y acá también está llegando, pero, el exquisito, el exquisito potaje, ¿no?, de, de los cuis, de los cuis, ¿no?, que bien, a ver, son, hay que poncharle para que haya más seguridad, o para hacer esa presencia, son 150 cuis que están llegando, 150 cuis por, por cuatro, 150 cuis por cuatro, serían 600 cuis que están llegando acá, ¿no? Bueno, la población, todo está invitado, toda la población, está invitado para acá, para disgustar el rico cuis, directamente, ¿de dónde? De Caruamayo, Caruamayo, sí, los cuis, así como escuchan, Gracias, Madrile, una vez más, el agradecimiento del Madre Lomba, Gracias, Madrile, una vez más, el agradecimiento del Madre Lomba, Gracias, Madre Lomba, ellos son familiares, directos ya, del Madre Lomba. Ya. ¡Eh! 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 Gracias por tu ración. Gracias, mamá. Pasamos. Siempre esperamos. Gracias. Bueno, en esta parte nos acercamos para ver, acá los amigos están haciendo la fogata, donde van a preparar el rico potaje en los días de la fiesta. Caballero, buen día. Buenos días. Su nombre, por favor. Mi nombre es Alfredo Monago. Alfredo Monago. Usted es formado directo del mayordomo. Sobrino de... Soy mi sobrino Miguel Carachico, el funcionario. Acá está apareciendo ya para que haga el almuerzo, el tulpa. Llamada tulpa, ¿no? Llamada tulpa, ¿no? Llamada tulpa, ¿no? Ya vamos a... Así como vemos... Informan que va a haber dos... ¿Cuántos fogatas va a haber? Dos. Dos. Dos fogatas, ¿no? Ahí le rompen. Cuando corre, la cachoca. Ahí también van culminando. Hay un pedazo pobre. Y después ya estaremos viendo también los peroles. De qué tamaño y qué potaje se va a hacer el día de hoy. Ya en estos momentos ya estamos prendiendo la primera jogata para preparar el rico almuerzo del día de hoy. En esta parte vemos a una señora que ella es la cocinera, nos informa, nos va a informar de qué se trata el día de hoy la comida. Señora Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Erika Rojas. Erika Rojas. ¿Usted es natural de dónde? De Chinchán Moriaco. De Chinchán. Muy bien. Señora, usted está a cargo de la cocina. Ayudate de cocinar. Ayudate de cocinar. Bueno, pero ¿puedes informarles el día de hoy que van a desgustar los vecinos que vienen y vienen? Bueno, hoy día van a realizar un caldo así de casa y... ¿Qué nos ha dicho? Este... Un bistel de hígado. Muy bien. Bueno, el día de hoy el almuerzo es un menú, sopa de casa con bistel hígado. Bueno, mis amigos, ya es la primera jogata y estaremos viniendo por la segunda jogata. Le agradecemos, pues, una vez más a la abordadoría Aguilar, que ya se presente. Aguilar de Huancayo. Aguilar de Huancayo. Con su tradicional ropa de viejos. Y en estos momentos ya también nos encontramos con la señora, con los representantes. Caballero, buen día. Caballero, buen día. Amita, buen día. Disculpa. Buenos días. ¿Cómo está? Quiero quitarle 5 segundos de su tiempo. ¿Qué está? Buenos días. Buen día. Señora, buen día. Muchas gracias. Buenos días, sí. Por hacerse presente en Cajamarquilla en esta fiesta patronal. Y también agradecerle, pues, de antemano que usted siempre está con las ropas de todo previsiono. ¿Verdad? ¿Alguna palabra para la señora? Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que agradecer acá al pueblo de Cajamarquilla. Gracias. Al señor Miguel, muchas gracias por confiar en nuestro trabajo. Y, pues, estamos nuevamente con ustedes y brindando nuestro mejor trabajo que podemos hacer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Cajamarquilla. Gracias. Muy bien. Por este compromiso, por esta fiesta patronal de Ñico y Ñirico. Hoy, quienes acá estamos al frente, somos los guiadores de bailantes. Por eso agradecer una vez a los funcionarios. Y en este momento nos encontramos recogiendo la ropa. Como es costumbre, todos los años, pues, llega la víspera en la ropa. Y hoy lo estamos cogiendo para el baile viejo. Que, de repente, de acá a unos instantes vamos a salir al tradicional Alba, allá a Taxajircán. Ese es el costumbre de acá del pueblo de Cajamarquilla. Una vez más, agradecer a Zorrito Palpa por la entrevista. Gracias a usted. Muchas gracias. En esta parte también vemos a la pareja del guiador. Caballero, buen día. Buenos días. ¿Alguna palabra para Zorrito Palpa? Gracias, señor Palpa, por confiar en nosotros. De igual manera, como dice mi compadre Guillermo, gracias por confiar por parte de los mayordomos. Estamos aquí para cumplir. Y como él acaba de mencionar, que vamos a las 4 o 3 de la tarde, vamos a estar allá en Taxajircán. Y gracias, ¿no?, que todos aquí están recogiendo la ropa. Y vamos a cumplir, pues, como se debe, para que, por confiar en el señor Mayorombe y nosotros, y vamos a hacer lo que sabemos hacer en nuestro pueblo. Nada más te digo, señor Palpa, gracias. Muchas gracias. En esta parte venimos también acá los danzantes de Belli Viejo. Ya están recogiendo su ropa para que sea prácticamente el día de mañana donde está luciendo esa hermosa ropa directamente de Guamacayo. En esta parte también vemos a... Caballero, buen día. Bueno, buenos días, Zorrito. Caballero está allá, usted va a recogiar su ropa... No, al contrario, te entregando ya. No, estás entregando. Ah, sí. Sí, te entregando. ¿Alguna palabrita? No, acá para empezar a entregar el costumbre de todos los años. Gracias, Zorrito. Gracias, Zorrito. En esta parte venimos a otro personaje, también, y él está integrando a la cuadrilla. ¿Se logro, por favor? Saludos. Bueno, agradecer a su persona y a todos los bailantes, ¿no?, que están participando para esta fiesta patronal. De tres de cuatro. Y que todo salga bonito, ¿no? Gracias. Muchas gracias. En esta parte, los señores ya están de diez minutos. Caballero, ¿usted también de la cuadrilla? ¿Alguna palabritas? ¿Alguna palabritas? ¿Alguna palabritas? Él no es, él no es. Él no es bueno. ¿Usted? Bueno, y ante todo, este... Primo, buenos días ante todo. Gracias por su entrevista. Estamos aquí cumpliendo con el compromiso del primo y esperemos sacarlo bonito. Más que nada, como personas y familiares, nosotros en este pueblo, somos en esto cumplir nuestros compromisos y apoyarse de uno a otro. Esa es la forma de que nosotros, como pobladores, estemos ahí. Gracias a todos los primos paisanos de este pueblo que están en este trabajo de alistercia para la fiesta que inicia el día de hoy a partir de las cuatro. Esperemos, pues, salirlo bonito, hacerlo, pasarlo bonito la sábado de gloria, domingo, domingo de reproducción, ¿no? Esperemos que todos se diviertan. Agradecer a toda la familia, a la familia Carabachuco, especialmente a la familia Bernachéa también que está representando. Gracias. Gracias a toda la familia que estamos muriéndonos en este cauce. Gracias. Muchas gracias. Entonces, señores, personas que conforman la cuadrilla, están haciendo presentes de uno en uno, pero ya, posteriormente, también estaremos entrevistando. En estos momentos, presidenciamos ya la llegada de los toros que van a ser beneficiados en la fiesta que está programada. Los señores que se han apoyado. ¡Quierzo! ¡Quierzo! ¡Al abuelito! ¡Dite que venga! ¡Quierzo! 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 ¡Magran bebé! Señoras de la mesa, buen día todavía. En este momento es un sábado de gloria. Estamos comenzando por el tradicional Pistapacuy y para eso tenemos nuestra mesa. Costumbre es una chachapada o una boleada como le llaman para matar los torres. En esta parte vemos un personaje también que nos va a acompañar. Caballero, buen día. Buenas fiestas de sábado de gloria. Bien, en primera instancia, el saludo de la mañana a todo el pueblo de Cajamarquía y desearle un día sábado de gloria a todo el pueblo de Cajamarquía y a nivel nacional y mundial. El día de hoy es un día muy especial para Cajamarquía. El día de hoy, sábado de gloria, empieza la costumbre de Domingo Pascua, la fiesta costumbrista de fiscal. Quiero dirigirme a felicitaciones al mayordomo, al señor Miguel Carhuachuco y su digna esposa. El día de hoy ya se va a dar inicio la chachapada. Primero es la pachamama, la jirca, para que se desarrolle bien la matanza con los toros, que es el típico y tradicional para esta fiesta costumbrista. Ya todos están llegando a los vecinos, familiares, para hacer la unión, hacer los trabajos, los invitados, los hijos residentes están arribando para esta fiesta costumbrista. Y hoy día inicia ya la pista Pacuy como costumbre. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. No, 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 no. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Orquesta, buenas tardes. Buen provecho con el almutinito Con Rico Medecección. Buen provecho. Y allá hay otra parte de falta... Buen provecho. Buen provecho con el alm Darkness con Rico Menestron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!